Hola, hola, bienvenidos a Milena, tu amiga, gracias por estar siempre pendiente de nuestros temas y hoy como se los había venido anunciando, vamos a estar hablando del atractivo de los pelones y aquí tengo a tres, y usted me va a decir, y es que esa pérdida del cabello es un tema que preocupa a muchos hombres, sobre todo si se presenta a tempranedad, además también se presta a muchas conjeturas, sin embargo la respuesta parece encontrarse en el nivel de testosterona principal hormona sexual masculina, estudios científicos han demostrado que el alto grado de la testosterona en la sangre produce efectos negativos en el cabello y en consecuencia puede provocar la calvicie, el lado positivo es que mientras más calvo es el hombre, más sexual y esto lo valoran altamente muchas mujeres, por eso es el atractivo de los pelones el tema de hoy y para ello tengo al primer pelón de la máquina, Will España, uno muy conocido bienvenido Will, también a mi lado está Jansi Petrona, es mi teacher en inglés, también está conmigo Diana Torres, facilitadora de temas de juventud, bienvenida Diana, Omar Angulo también, otra personalidad de la parámbula y nos acompaña Diego Marroquín, el locutor de radio, bienvenido, bienvenido a mi lado también, y con el tema que te he traído curioso, curioso ya me las vas a contar todas, pero antes vamos a empezar con Will, Will, vámonos un poquito, remontémonos a tu juventud ¿Cuándo se empezó a caer ese cabello y qué sentiste o cuál fue tu preocupación? Fíjate que, bueno, antes que nada quiero saludar a toda la gente, siempre nos encontramos con este hombre, un marangulo con todos los temas pero bueno, fíjate que, yo he pasado por todas las etapas, completamente, desde cabello largo, colocho, rubio ¿Sos colocho? Yo soy colocho, es colocho El colocho Colocho bogo Entonces he pasado por todos los Looks Looks, por cierto Colocho, liso, largo, corto, rubio, morado, verde Hasta que, ahora, hasta que he llegado a esta etapa, que realmente me encanta, porque pasé como unos 15 años con pelo largo Y me aburrí de tanto mantenerlo, peinarlo, pero llegué a la etapa de que se iba perdiendo pelo, entonces Realmente había que hacer otro cambio de look, ¿no? Entonces Las entradas te empezaron a preocupar Sí, ya, sí, correcto, entonces dije, bueno, el pelo, dije, hay que volarlo Entonces, pero me ha ido, me ha ido fabuloso, me ha ido muy bien Ah, ya Me ha ido muy bien Me ha ido fabuloso Me siento mejor Me siento mejor Eso de fabuloso, bueno, ya me vas a contar Mister King Pero fíjense que por acá tenía, para que no vean que es un tema así que hemos sacado a lo loco Parece ser de que incluso hay estudios donde afirman muchas mujeres De que les atrae los hombres pelones, por decirlo así Entonces es interesante, Yancy, en tu experiencia como mujer, ¿ya has salido con alguien pelón? Sí, fíjate que a mí siempre me han gustado los, me he inclinado por los hombres pelones No importa si es porque se les ha caído el cabello o porque ellos se lo cortan Pero depende también de la forma de la cabeza, vea, porque hay unos que se lo cortan Porque ven que al amigo lo andan siguiendo Y se lo rapan y nada que ver, no quedan A veces obligado por una mala apuesta Ajá, obligado, una mala apuesta O, digamos yo, inclusive yo ya le he pedido a alguien con el que, con la persona que ando Mira, rapate Pero así, así como están estos pelones Y lo han hecho, así como ellos, la cero Y lo han hecho, entonces ahí yo veo si se ve bonito, pues que se quede así, pero si no Tampoco, ajá Omar, ¿de qué te reías? Tú hiciste alguna apuesta en tu juventud Ajá No me olvides, amor, no me olvides Porque puede ser que el día de mañana te sientas cansada y quieras volver Ajá, ya Pues me estoy riendo realmente por esos recuerdos tan maravillosos Te sigo esperando Aquí donde vivo Ya me te has intrigado Yo quiero volver No, realmente esto de ser así naturalmente o artificialmente pelón Es más que una inspiración Bueno, ya es un distintivo tuyo Ya Sí, definitivamente Es una marca registrada Así como mi compadre Will Y bien fácil te veo yo cuando apareces ahí en la televisión De repente Un saludo al doctor de la Ola Betos Que el otro día me dijo Qué bonito su experiencia y su participación en el programa de Milena Me gustó cuando dijo que lo más bello en este mundo son las mujeres divinas Este es lo correcto, doctor Este es algo no violenta Mira, ¿a qué edad se te empezó a caer el cabello? Pues realmente no es que se me cayó todo el cabello Fueron entradas las que se me empezaron a anotar Entonces yo dije, bueno Si el reto viene así lo voy a agarrar De lleno Con el toro, con los cuernos Entonces me empecé al principio a la barbería y todo eso Pero ya después dije, no, dije Voy a empezar a rasurarme y lloré mismo Pero al principio eran unos grandes cortones con la rasuradora Terrible Pero ya después poco a poco ahí se va modernizando la situación Entonces ya uno lo hace con cariño Con amor Mira, y solo, solo, Diego se ríe Diego Hola Y ahora con barba pues Sí, no, claro, marca registrada como dice Omar Angulo Bueno Diego, en tu caso, tú también me mencionabas de que hay gente que te conoció tú antes y tú después Yo viví el proceso así como ya lo dijo aquí mi estimado de andarlo largo, rubio Yo me decía, porque yo jugaba fútbol Entonces los futbolistas tienen esa tendencia de quererse ver más en las canchas Entonces, aparte también que me rasuraba las piernas Entonces para mí era normal Cuando ya empecé a sentir que, uy, el pelo ya no me crece igual Fue que un amigo me dijo, mirá, vos tenés la cabeza redonda, se te va a ver bien pelón Y dije, yo voy a probar Probé y como ya el pelo ya no me crecía igual O sea, era un cipote porque estaba bicho en ese tiempo Pelón era como, qué bueno y vos qué onda ¿Qué edad? Veintidós, veintidós años Y mi papá es, 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 ya es delencia, ¿verdad? Entonces empecé con eso ¿Tu papá también es pelón? Sí, mi papá es pelón Entonces yo ya sabía que iba por ese proceso Pero es prestamista Papá, este, ya te descubrieron Es que muchos señores, antes no estaba de moda rasurarse Entonces ellos realmente pues Sí Se dejaban crecer Y era bien difícil quitarle ya, ya, ese estilo No, pero en mi caso, no, yo creo que lo acepté súper bien El problema fue cuando ya la gente te confunde con otros pelones Te dicen, te vi en tal lado Y yo, no, no era yo Pero cómo no, si el único pelón Y eso es peligroso No, mira, con el de, con el de deportivo Eso es lo que dice Con Artiga, ¿cómo se llama? Ajá, la Artiga, saludos Yo he estado con Chara Pero del doce Mire, usted sale en canal doce Y la cosa de, sí, te gustó la entrevista, les dije Te gustó, pero, o sea, todo sea para que Para que sea por el bien de la práctica Sí Pero no, pero realmente no todos les luce Como decía mi buena amiga acá De que hay cabezas muy cuadradas O sea, tiene que ser una cabeza así redondita Redondita Que se puede borrarse Con peludito O sea, pero con cariño Pero, pero también hay algo muy importante Que la calvicie te haga distinguir Como por ejemplo, así los ojos Las pestañas Los labios La lengua O sea, así como O sea, o sea Está bien temprano O sea, portémonos bien, ¿verdad Omar? Portémonos bien Ahora, ¿por qué no has hecho una canción con el tema de la pelona? Ajá, de la cabeza Ah, de la pelona Es que tengo que realmente necesitar el apoyo de Diego y de Will Para que me hagan los coros Si yo me dicen que sí Lo hacemos ya mañana mismo Si no, la máquina te va a rogar Y lo hacemos un estilo así Todo romántico Bye